Miss era una mujer que ya nunca pensó que ella iba a poder estar haciendo esto. Todo el mundo le decía, tú maquillas bello, pero realmente no pensabas que te podías ganar la vida haciendo esto. Amás, tengo un año y medio en este país y vengo de Venezuela y en Venezuela yo lo veía esto como un hobby. Simplemente tenía esta cuenta activa para compartir tips de belleza, compartir recetas, mostraba a mis hijos porque estaba recién dada a luz, etc. ¿Y cómo fue que decidiste dar ese paso? Cuando vengo aquí y pues como todo inmigrante es muy difícil emigrar y comenzar de cero, nos toca trabajar y pues desactivo mi cuenta, desactivo mi cuenta y digo no pienso estar más en las redes sociales porque no tengo el tiempo y pues me dedico a trabajar con mi esposo. Nosotros tenemos un food truck ubicado aquí en Miami y me dedico a trabajar con él. Mientras trabajaba con él pasó un año y gracias a Dios pues arrancó el food truck. Yo era la que cocinaba con él y él era el que atendía a los clientes. Gracias a Dios fue creciendo el negocio y mi esposo me empieza a decir pues que me dedique a algo que a mí me guste. Y en eso yo le digo a él, yo no sé qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me apasiona. Y él a mí me dice pero si tú amas maquillar y a ti, a la gente le encanta ver tu resultado. Y yo digo no lo sé, me empieza a dominar el miedo porque hay muchas personas que pues siempre que hacen lo mismo, comenzar de cero otra vez aquí, me empieza a dominar el miedo hasta que bueno, un día me animé, un grupo de amigas me incentivó a volver a activarme. Me activo y cuando pongo, cuando publico la primera foto diciendo que si alguien se acuerda de mí después de dos años, muchas personas comienzan a escribirme y a interactuar y a decirme que claro que sí, que se acuerdan de mí, que gracias por volver. Me emociono tanto y cuando agarro el teléfono y hago la primera historia, desde ese momento yo digo esto es lo mío. Y de aquí nadie me quita, yo me voy a dedicar a esto y ahora lo voy a hacer. Y sabes qué, fíjate lo que ella dijo, ella dijo esto es lo mío. Y yo te voy a preguntar a ti en este momento, ¿qué es lo tuyo mujer? Dime. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que pone una sonrisa en tu cara? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer en tu vida? Aunque no te ganaras un penny, pero te apasionaría y te daría satisfacción. Porque eso que a ti te gusta hacer, ¿tú sabes por qué te gusta? Porque tú tienes un talento para ello. Pero como tú dices, tenemos miedo, no nos lanzamos y no creemos que podemos ganarnos la vida haciendo aquello para lo que somos buenos. Así que te pregunto, ¿para qué eres buena tú? ¿Para qué la gente te ha dicho que tú eres buena? Dime, ¿acaso es como ella para maquillar? ¡María, María! ¡Qué alegría! ¡Adelante, adelante! ¡Mira, ahí está tocando la puerta nuestra queridísima María Soledz! ¡Ven, que nos sirva! Nosotros somos para eso, para servirnos a las mujeres. Este es un cantante favorito, que es el mío también. Se llama... Este programa, amigos, es Sin Pelos en la Lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tantas veces que he bajado. Nunca las nalgas son las mismas. Hay gente que sí quiere volver a los 20, vamos a hacerlo. Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no sé. Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abren su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa. Soy una nena de campo. Eso, eso. Es lo que la gente adora. Me puse a la tarea de conseguirles pretendientes. ¡Los solteros! ¿Quién es más propenso a levantarse de mal humor? ¡Los solteros!